Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, ya sabéis que esta serie es muy mítica desde hace mucho tiempo aquí en nuestra casa y vamos con el episodio 40 de este año, hay unos jugadores increíbles a un precio de risa Si este verano quieres hacerte el equipo de tus sueños mientras terminas con FC24, entra en U7Buy y compra monedas para FC24 rápidas, seguras y baratas Como siempre utilizando el código ABUBA tener un 6% de descuento, pero es que ahora tienes más servicios aún Juegos para PC, juegos para móviles, tarjetas de Playstation Plus, tarjetas de Playstation Network, de Xbox Así que entra en la descripción y compra ahora al precio más barato Si quieres comprar las mejores camisetas de tu selección favorita para la Euro o la Copa América o las camisetas de tu vídeo favorito de la temporada que viene Pues la tienes en Fútbol UFO con una calidad y precio increíble NBA, Fórmula 1, fútbol por supuesto Con el código ABU tienes un 8% de descuento, pero es que además puedes conseguir camisetas gratis con tu compra Te lo explico todo en la descripción Pues como ya sabéis, en esta serie analizamos jugadores muy baratos En este caso vamos a ver cartas que van a estar por debajo de las 100.000 monedas Pero que van a estar muy por encima del rendimiento de muchas cartas que son bastante más caras Y que como digo rinden bastante peor Ahora mismo con la cantidad de cartas FUTY, la cantidad de cartas que hay en sobre, etc. Hay muchísimos jugadores y jugadoras muy pero que muy baratos Por lo tanto en cuanto lleguemos a 200 likes en este vídeo tenéis un nuevo episodio de jugadores meta muy baratos Vamos a intercalar estos vídeos con los de FC25 y también con un poquito de modo carrera hasta que salga el nuevo juego Así que no me entretengo más, pégate un like, suscríbete al canal que me ayuda muchísimo Vamos a ir a muerte con FC25 Y como digo si quieres dejarme abajo en los comentarios cualquier cosita Te leo y te contesto por ahí siempre Como siempre empezamos con los jugadores que están en SBC Harry Maguire, Luis Sopenda y Joey Cole FUTY, cartas que están todas rondando las 100k Pero que puedes hacer a coste 0 Es imposible que si juegas un poquito Ultimate Team Con las cartas que te mandan transferibles Y las recompensas con todas las cartas que hay en sobre ahora mismo Hacer estas cartas a coste 0 es mega, hiper fácil Las crafteas un poquito las medias Y te las haces muy pero que muy fácil Harry Maguire con metro 93 Y una defensa y un físico con fuerza de 99 Increíble además de prácticamente todos los play styles defensivos Es una carta muy pero que muy tocha Además, ojito, si le dais sombra Le sube esa aceleración y la defensa se le pone prácticamente a 99 Es una carta muy parecida a Van Dijk En una versión muy pero que muy barata Joey Cole, lo único malo es que no tiene 5 y 5 Porque tiene 5 de kill Puede jugar por izquierda, por derecha y de MCO Y además es súper rápido, prácticamente a tope Tiene muy buena llegada Juega muy bien en banda porque tiene muy buenos centros Y muy muy buena movilidad Y encima tiene buenos play styles Y luego terminamos con Luis Penda Un delantero muy completo si tiene Bundesliga Buenísimo play style de tiro Paso rápido, regata hábil, trilero Y luego tenemos 99 de ritmo Ritmo a tope, 93 de tiro Pero con muchos atributos casi a 99 Y luego también tenemos a 5 de pierna mala Se mueve de loco Es bajito, tiene mucha fuerza Remate de cabeza 99 Y salto de 99 también Y es una carta con esa 5 de pierna mala Y todas las características que te he dicho Funciona muy bien Y es un delantero letal Así que estas son mis tres opciones de SBC Y nos vamos ya al mercado donde nos encontramos Pues muchas cartas a precios de risa Es un minso medio 94 touch Una carta letal para ponerla delantero centro Y pegarle de lejos de calidad y de tribela Todo el rato con la pierna que quiera 5 de pierna mala, 4 de skill También puede jugar en banda Estilo de química recomendado Motor para que él suba el ritmo El pase y también la agilidad Control de balón y regate Y es una carta que como digo es una locura Paso rápido, regate hábil Cartaza brutal por este precio Que te hace un ataque de ensueño Otra auténtica ganga Jair Siño 94 Jair Siño golazo Una carta brutal Que tenemos por muy poquitas monedas Menos de 100.000 5 de skill Jugador que puede jugar en banda derecha O de delantero centro Que se mueve muy muy bien Al que yo le daría al con Para ponerle el ritmo y el tiro Prácticamente a tope Y esa fuerza de 86 En 92 Y además tiene muy buenos playstyle Aunque solamente tenga dos plus Tenemos paso rápido y regate hábil Que son prácticamente los mejores Para bandas Y para jugadores tan tan técnicos Un extremo que hace mucha pupita A un precio de loco Y ya sé que tenemos la versión Footy Icono del footy Media 90 y pico Que podéis sacar gratis y craftear Que es bastante mejor que este cacá Pero es que este cacá De media 93 Que ya es bastante divertido Si tienes pocas monedas Y te has comprado el juego ahora Para verano echarte unos ratos Por 22.000 monedas Me parece una opción muy divertida Y muy pero que muy barata Con muy buenos playstyle Regate hábil y paso rápido también Tenemos una carta Que se mueve bastante bien Que tiene también esas 5 de skill Por supuesto Que tiene buena llegada a área Que tiene buen ritmo Y que además puede jugar En banda izquierda O en banda derecha Le damos al con Le subimos el ritmo prácticamente a 99 El tiro por encima de 90 Y esa fuerza Se la ponemos en 87 Por lo tanto Por 20k Me parece Pues un MCO maravilloso Y queridos amigos Por 100.000 monedas O menos 98 97 Va a seguir bajando Tenéis la carta toti De Graham Hansen O sea esta carta Es una auténtica barbaridad Es una locura Puedes jugárselo por derecha Pero es una carta De verdad que os recomiendo Que probéis Si tenéis 100k Y necesitáis un extremo Porque con las 5 de skill Y como se mueve Esta jugadora Os vais a divertir muchísimo Ritmo de loco Tiro de loco Y físico también En cuanto a fuerza Bastante bastante top Le damos al con Le ponemos el ritmo Y el tiro prácticamente a 99 Y también le subimos la fuerza A 90 Una carta que también Como veis Tiene regate hábil Tiene paso rápido Pero además Tiene trilero Lo que hace que se mueva de loco Unido a que es una jugadora Por lo tanto No es muy alta 1.78 Esta carta es De verdad Una de las mejores del vídeo Seguimos con la carta De Bonpastor Héroe del footy De 96 Bonpastor siempre ha estado Muy por encima De la expectativa En cuanto a sus stats Siempre rendía mejor In game Y era más meta De lo que decían Sus números Y en este caso Tenemos por 50k Un lateral Que es muy pero que muy top Que también Bueno del estilo Bacha Del estilo Karchawi Jugadoras que se mueven Muy muy bien Que tienen muy buena pierna Y que Bueno pues Con esas 5 de pierna bala Va muy pero que muy fina Yo no la pondría en banda Si como lateral izquierdo Buen ritmo También tiene un tiro Como para ponerla en banda También te lo digo Pero es cierto Que con las 4 del kill y tal Es una carta que al final Yo pondría más de lateral Y tenemos Defensa 93 Y físico de 88 Yo le daría Ancla O incluso Centinera Para subir la fuerza Lo máximo posible Y dejar la defensa Y el físico Lo más arriba que podamos Así que una carta muy top También por este precio Vamos con otro jugador Que por 20.000 monedas Me parece también una auténtica ganga Tenemos la carta de King Footy Media 95 90 de ritmo 97 de defensa 90 de físico Si quieres que corra a tope Le da sombra La defensa 99 Y el ritmo también Le va a mejorar muchísimo Si quieres que tenga la fuerza a tope Le da ancla El ritmo se va a quedar también Por encima de 90 Y la defensa también Prácticamente a 99 Todos los playstyle defensivos 1.88 Y alto en defensa Con 4 de skill Y 4 de pierna mala Por 20k Un caramelo Y terminamos con la carta de Maldini Solo la segunda mejor carta De Maldini Del juego Por 74.000 monedas La carta de 96 Que es verdad que es mejor No te voy a decir que no Vale 2.200.000 monedas En agosto Pero esta va muy pero que muy bien Le da ancla Le da sombra Lo que quieras Yo le daría ancla Básicamente por subir la fuerza Por encima de 90 Tiene un buen ritmo Con ancla Se le pone la defensa 99 Y es una carta muy pero que muy difícil De superar Por este precio Uno de los mejores centrales del juego Calidad precio sin duda Y esto amigos Ha sido todo por el vídeo de hoy Ya sabéis que si llegamos a los likes 200 Tenéis un vídeo de esta serie En cuanto lleguemos Espero que os haya servido Sobre todo el vídeo Que os haya gustado Que os ayude a mejorar vuestras mantillas Por muy poquitas monedas Aquí me despido Y yo nos vemos mañana Con más Ultimating Un saludo Y hasta entonces Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!